Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en The Non-Dark, los saluda Fresco Viruta. Bueno, estamos en la conservera y estamos muy apretados por el tema de la comida. Así que vamos a ir hasta el taller y vamos a fabricar unos anzuelos, unos sedales. Bueno, aparejo, bueno, todo para pescar porque ya estuve recorriendo un poco los alrededores y no, ni siquiera los encontré. Así que bueno, no queda otra que ponerse a pescar, si no, vamos a tener muchos problemas. No quiero recurrir a comer comida envasada, pero me parece que ya no me quedan más opciones, ¿no? Por suerte ahora ya podemos... Vamos a pescar cerca de la conservera. Así no tenemos que ir hasta la casilla de pesca, ¿no? Ya esperaba... Poder ir hacia... a buscar la reserva de recuerdo, pero... Es que sin comida no se puede hacer nada, ¿no? Esta vez traje... corté madera y la traje... A ver si podemos terminar de... De fabricar los cartuchos en algún momento. La voy a dejar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay. Bueno, yo creo que es un casquillo, bueno, así lo voy a poner con los demás. No me queda otra que comer la comida envasada. Bueno, necesito el metal para acelerar el suelo. Vamos a ver, un suelo, aunque hagamos tres creo que me va a alcanzar. A ver, ahora sedal. No tengo luz. Espero que me alcanza esta antorcha. Bueno, va a gastar combustible. Vamos a ver. ¿Sanzuelos? No. Bueno. Hacemos panzuelos. Los aparejos los puedo hacer sin luz. Uno más. Este señuelo. Tarda 22 minutos. No, este no. Este lo voy a hacer. Elfilm. ¿Vale? No. Bueno, eso es lo que vamos a doblar. Quiero... Cuarenta. Oye... Cuarenta. Lo hará. voy a llevar un poco más de madera y vamos a ver dónde podemos dónde es conveniente hacer el agujero de pesca, ¿no? tiene que ser en algún lugar más o menos resguardado del viento por acá no se puede a ver si se puede hacer cerca del barco tampoco no se puede hacer cerca del barco no se puede hacer cerca del barco no se puede hacer cerca del barco Lo que pasa es que me parece que en cualquier momento se puede levantar una una tormenta y y apagarme el fuego Tarda 38 minutos vamos a a pescar un poquito más ya tenía pero bueno bueno, fantástico llenamos la barra de comida vamos a ver si podemos pescar un poco más bueno vamos a a tener que tirar con lo que con lo que tenemos ya no se puede continuar pescando amigos es el otro día por la mañana hubo tormenta así que me dediqué a a romper algunos pales para conseguir madera allá parece que hay algo ahí en la orilla no en la orilla sino en en el hielo vamos a tener que seguir pescando porque el tema sigue complicado eh Por las dudas no me lo voy a tirar porque a ver si todavía me rompo las piernas, ¿no? Oh, una lata de sardinas. Está podrida pero... Me la voy a comer lo mismo. Bueno, vamos a continuar con la pesca. Que... Lamentablemente... Es lo único que podemos hacer por ahora, ¿no? Sí, podría ir a intentar cazar algo pero ya estuve dando una vuelta y no... No apareció ningún animal como para cazar, así que... Espero que nos vaya bien con el tema de la pesca, ¿no? No se puede pasar en la ujera, ¿no? No se puede pasar por acá. Acá sí. Voy a hacerme por acá mejor. Bueno, cada vez que me puedo pescar se levanta del viento. Bueno, no sé, voy a pescar una hora. Una trucha pequeña. Y nada más. Qué pobre, ¿no? Qué pobre, ¿no? No hay nada más. 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 una trucha diminuta y y y y y y y y y Bueno. Parece que se viene una noche de aurora. Bueno. Un rocote. De los grandes, ¿no? Esto nos puede llenar la barra de... La barra de comida. La pesca no nos está rindiendo, ¿no? Vamos a tener que... Que intentar cazar algo, no sé. Aunque sea del oso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una silla tarda más todavía. El balde, el balde, sí. El balde me da uno. No, necesito más de uno. No, no. No, no. No, no. Bueno, voy a cortar esto. Y voy a usar la fresadora. A ver. Creo que el destral es lo que estaba más perjudicado. El cuchillo. Bueno, parece que... Lo arreglamos justo antes de que se... Se fuera la electricidad. Me quedaron dos, este... Dos trozos de metal. No tiene sentido trabajar por la noche. Lo mejor va a ser descansar. Recuperar salud. Y no sé si... Por la mañana vemos que... Que hacemos, ¿no? Bueno. Es la mañana. Eh... Bueno. Quería hacerme flechas y quería hacerme balas. Y bueno, todo... Todas estas cosas, pero... No está como para andar perdiendo el tiempo. No está como para andar perdiendo el tiempo. Eh... Vamos a dejar todos los materiales por acá. Acá... Vamos a intentar cazar un oso. Ojalá que el oso esté merodeando... Eh... Cerca de la vivienda... Los empleados de la conservera. No. 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 Hay un poco de niebla. Eso va a complicar un poco las cosas. Puede ser, ¿no? Un poco de niebla. No. 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 Lo, no. Estoy muy cansado que no puedo creerlo. a ir a revisar la cabaña de pesca capaz que haya anzuelos o señuelos que hayamos dejado ahí la verdad que no me acuerdo que no me acuerdo bueno, un poco de madera y acá en los cajones estos nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a cambiar un poco las cosas con esto ya tenemos un poco más de margen amigos voy a dejar el video por acá porque ya se está haciendo muy largo voy a cocinar toda la carne y ya en el día de mañana si todo va bien vamos a buscar esta reserva de recuerdo les mando un saludo espero que les haya gustado el video y me despido muchas gracias muchas gracias chau vamos a ver vamos a ver vamos a ver